¡Adiós allá, los dominicanos! ¡Oh, dominicanos! ¡A las familias ya! Ellos saben que no hay problema, que usted es mi juez y hay cosas así. Sí, eso es José, eso es. Ellos saben que no hay problema, lo cogen suave y se van. Estoy cuidándolo, cuidándolo. Los otros están atrás. No, eso es. Ellos llaman para respuesta. Después yo no encontraba el celular. Ya además me dijo que ya estaba mal. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Probando! ¡Probando! Uno, dos, tres. ¡Probando! Se llega el tiempo. Y al soldatico. Los actores. Las mujeres. Los soldados. Que den la cara. ¡Vamos a usar esto! ¡Vámonos! Uno, dos, tres. ¡Probando! ¡Vamos! 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 Que lo hicieron ustedes. Que yo dije así. Que yo dije eso para gente de granja. ¡Vamos! 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 Yo, Ana.